La gente lo va a hacer. ¿Va a pasar aquí adentro? ¿De qué? No, atrás. Hasta la hora. ¿Vas a atrás? No, no alcanza. 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 Buenas tardes compañeros y compañeras. Buenas tardes. En estos momentos vamos a entrevistar a nuestros compañeros y compañeras que están organizando para levantar algunos letreros. Bueno compañeros, ¿cuál es el motivo por lo cual vimos mucho movimiento de los compañeros y compañeras zapatistas? El motivo es porque el día de hoy vamos a subir los letreros que nos van a identificar nuestros nuevos caracoles y nuestros nuevos municipios que vamos a instalar. ¿Esta instalación de los letreros solo es aquí o está en otras partes del territorio del estado de Chiapas? Bueno, esta instalación de letreros pues está en todo el territorio pues del territorio zapatista. Ahí están los compañeros y compañeras hasta donde abarca pues el territorio zapatista. Están levantando los letreros pues todos estamos trabajando en colectivo. O sea en estos momentos pues se están instalando los letreros no solo aquí sino que está en todo el territorio zapatista. En resumen, ¿cuántos caracoles que están funcionando y cuáles son? Este, los que están en función ahorita son cinco caracoles, uno en cada zona que es la realidad, Moventic, Carrucha, Morelia y Roberto Barrios con sus respectivas juntas. ¿Cuántos nuevos caracoles se van a declarar y cuántas juntas se van a instalar? Bueno, en este momento pues se están declarando siete caracoles más y con sus siete respectivas juntas. ¿Cuántos municipios nuevos se van a declarar y en qué caracoles? Se van a declarar tres municipios nuevos, dos municipios en el caracol de la realidad que nos queda en la zona Sierra Costa, un municipio en el caracol de Rojito Barrios. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada más sería que agregaríamos que con estos letreros y esta declaración que estamos haciendo es para... la iniciativa fue para romper el cerco militar que tendió Andrés Manuel López Obrador con su Guardia Nacional. Eso es lo que agregaría. Muchas gracias compañeros. Gracias. Gracias.